Hola a todos, soy Zeta su anfitrión. En esta ocasión les traigo otro episodio más de Free For All o Todos Contra Todos en Call of Duty Modern Warfare 2 o Guerra Moderna 2. En este caso estoy en uno de mis mapas favoritos para Free For All o Todos Contra Todos. Aunque no es que sea mi favorito en sí, pero siempre me va muy bien en este mapa. Y me falló el cuchillo. Aquí rodeado de arena y rocas por todas partes, muchos lugares o pequeños huecos. Miren como hay donde esconderse. Me mataron. Voy por mi venganza a ver si lo alcanzo. Por aquí andaba, por aquí andaba. ¿Dónde está? Ya se debe haber ido. Ahí está. Y me falló el cuchillo. ¿Ahora sí no me vuelvo a matar? No, no alcanzó. A ver, este atajo si se lo sabían. Yo lo suelo usar mucho. Yo creo que sí. Ah, Pine Killer. O sea, analgésico. Como ayuda bastante. Para los que lo tienen, porque para los que no, nada más nos evita. Otra vez. Y ahora regresó él por la venganza. Vámonos ya. Al diablo con sus escopetitas. Tómala. Acá hay quien me dispara. Ya te vi, ya te vi, ya te vi. Listo. Como me encanta rociar balas con esta. P-90. Oh, mencionaba. Lo olvidaba mencionar mi equipo. Bueno, como siempre. P-90 como principal. G-18 como secundaria. Cuchillo. Granadas flash. Cuchillo arrojadizo. ¿Qué más? Maratón, obviamente. Maratón pro. Stopping power pro. Y ninja pro. Puros pro. Maratón para correr mucho indefinidamente. Ninja pro para que no me escuchen como ahorita. Que me acerqué por la retaguardia. Ligeramente de flanco. Que sigo corriendo. A ver a quien encuentro. Siempre me ha dado mejores resultados. Siempre, siempre, siempre. Correr por todos lados del mapa como enajenado. Buscando posibles víctimas. Ah, ahí está. Otra más. Atenas. Si logré escapar. Ah, me acuchillaron. Y aquí continuamos. Buscando más víctimas. En esta pequeña colina les encantan. A los francotiradores venirse por acá. No sé ustedes, pero yo mi cuchillo arrojadizo siempre lo he utilizado como desechable. Si lo arrojo y alcanzo a matar a alguien. Perfecto, yo ya no voy a buscarlo. Muchos lo avientan, matan a alguien y ahí van tras de él. Tras buscar el cuchillo donde quedó para volverlo a recoger y volverlo a utilizar. Eso, siempre que lo hacía me mataban por andar haciendo eso. Así que dejé de hacerlo. Así que para mí es úsese una vez. Y tírese. Literalmente hablando. Es de usarse una vez porque lo arrojas y ya no vas por él. Por lo menos en mi casa. Para los que... Ah, caray, ese que está moribundo. Quién sabe, pero... Alguien lo debe de haber herido. Como iba diciendo, para los que les guste mucho usar el cuchillo arrojadizo, les recomiendo mejor usar Scravenger, el pequeño... Cuervo. Pues más bien no es cuervo, que... Más bien es un... Este... ¿Cómo se llama? Ah... Estoy tan concentrado en el juego que se me va la onda. Es un buitre... Bueno... Nada que ver, ¿verdad? De por sí uno es calvo y con cara de mal humor y el otro es negro. Nada que ver. Bueno, después de mi pequeño... Cortocircuito en el cerebro, aquí está otro. Suelo visitar también mucho esta habitación. Ay, me lo volvió a ganar. Para buscar a unos cuantos rezagados de que se ponga a snipear o algo. Y rayos. Bueno, aquí voy a aprovechar para pedir mi paquete de ayuda. A ver qué me toca. Lo más seguro es que una Sentry. Porque es lo único que suelen darme. A ver... Ya ven qué les dije. Ay, ay, ay. Siempre, siempre me van a salir Sentry Goons. Aunque en este mapa... Me es muy cómodo usar. Vamos, vamos, ven para acá. Estoy un poco hiper. Han jugado a Blackout Beauty Black Ops. Yo te estaba recordándolo. Que aquí la FAMAS es de tres disparos de ráfaga. Y en Blackout Beauty Black Ops la pusieron como automático. Cosas raras, ¿no? Que entre cada fabricante de juegos van cambiando las características del armamento. Ay, me falló. No aterrices sobre lo blandito de los colchoncitos que están ahí abajo. Todo puede andar persiguiendo a uno. Miren. Bueno, ya lo que íbamos. Rayos. Ahorita van a ver cómo coloco la... Tómala. Coloco la Sentry Goon. Tómala. Alcanzo a rociar a tres con la P90. Es lo que me gusta. Muy bien, miren. Me vengo a este pequeño beco de aquí. Porque el punto débil de la Sentry Goon siempre ha sido su retaguardia. Y aquí no hay manera de que les lleguen por la retaguardia. Y hay mucho flujo de enemigos en esta colina. De artillería. En Chattarristán. Entonces. Vamos, 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 vamos. A correr la cueva. Mucho campeón en la cueva. Me falla el cuchillazo. Arrojadizo otra vez. Arrojadizo otra vez. Montada. Vamos, vamos, vamos. Corre, corre, corre. Corre, corre. Corre. Rayos. ¿Dónde se murió? Ahí está ya. Quedó agonizando y ya se murió. Miren otra víctima Oye esa torreta si es que está matando Miren lo que les digo Muchos se meten aquí No sé por qué se quedan ahí tan Al descubierto, además falta uno Vamos, vamos, vamos Acá hay uno Perfecto Bueno, pues ese fue otro episodio más Lo que les muestro ahorita Es una serie de para mí los mejores free for all Que he tenido Si tienen alguna anécdota O algún comentario Déjenlo Y hacer como video respuesta también se puede Y eso fue todo Fin de la transmisión